Un abrazo se puede describir como un apretón de manos desde el corazón. La ciencia ha estado investigando sus efectos positivos, y numerosos estudios relacionados con abrazar, acariciar y tocar, han llegado a la misma conclusión. Abrazar es una parte crucial del desarrollo humano. Por eso en este video, te voy a mostrar 10 razones por las que necesitas abrazar todos los días. Iniciemos. Número 1. Abrazar es bueno para tu corazón. La Universidad de Carolina del Norte en los Estados Unidos, realizó un estudio donde descubrió que las personas que no estaban cerca de sus seres queridos, tenían una mayor frecuencia cardíaca. La razón detrás de esto, es el estrés y la tensión. Pero, las personas que se abrazaban más a menudo, tenían un ritmo cardíaco más bajo, un corazón relajado, y mejores posibilidades de tener una vida larga y feliz. Número 2. Abrazar es un reductor de estrés natural. Si te sientes un poco agotado o presionado, busca a alguien que te importe y dale un abrazo inmenso. Las investigaciones han encontrado que el hecho de abrazar a alguien, reduce la cantidad de cortisol, la hormona del estrés en nuestros cuerpos, liberando la tensión y enviando mensajes de calma al cerebro. Número 3. Los abrazos hacen a los niños más felices. Abrazar a los bebés, les ayuda a crecer más felices y saludables. Esto se debe a que existe una conexión entre nuestro apoyo emocional, y la estabilidad emocional de los bebés cuando crecen. Además, estudios descubrieron que abrazar ayuda a los niños a manejar las situaciones estresantes, y lo fácil que pueden establecer relaciones con otras personas. Número 4. Abrazar también es bueno para los adultos. El contacto físico y los abrazos, pueden combatir los sentimientos de soledad que surgen a medida que las personas envejecen. Un estudio realizado en una casa de retiro, encontró que los residentes que eran tocados o abrazados tres o más veces al día, tenían más energía, se sentían menos deprimidos, podían concentrarse más, y tenían un sueño más reparador, en comparación con aquellos residentes que recibieron menos abrazos. Número 5. Abrazar puede ayudar a minimizar los temores. Un estudio publicado en la revista Psychological Science, reveló que los abrazos y el tacto, reducen significativamente la preocupación por la mortalidad. Los estudios encontraron que el contacto interpersonal es un mecanismo tan poderoso, que incluso los objetos que simulan el contacto de otra persona, como un osito de peluche, ayudan a calmar los temores existenciales de las personas. Número 6. Abrazar aumenta tus niveles de oxitocina naturalmente. La oxitocina es una hormona que a menudo se denomina la hormona del abrazo, debido a su relación con aspectos importantes de las relaciones, como la confianza, la devoción y la unión. Abrazar es una de las actividades que liberan oxitocina en tu cerebro de forma natural, ayudándote a vincular y fortalecer las relaciones interpersonales. Además, un aumento en la cantidad de oxitocina, también se asocia con una mejor salud del corazón. Número 7. Los abrazos bajan tu presión arterialmente. Las hormonas que se liberan en el cuerpo después de un abrazo, no solo son buenas para los sentimientos felices. También pueden ayudar a tu salud física. Cuando alguien te toca, la sensación en tu piel activa los receptores de presión, llamados corpúsculos de Bacini. Estos envían señales al nervio vago, un área del cerebro que es responsable de, entre muchas cosas, disminuir la presión arterial. Número 8. Los abrazos relajan los nervios. Los estudios han demostrado una mejora en el funcionamiento del sistema nervioso en personas que se abrazan más seguido. Somos seres eléctricos. Y abrazar mejora el sistema nervioso y relaja los nervios, liberándonos de la tensión que hace que nuestra vida parezca tan dura a veces. Número 9. Los abrazos aumentan la moral. Un abrazo en el momento perfecto, puede tener un gran impacto en el día de alguien. Incluso puede afectar su forma de actuar. La persona que es abrazada no solo recibe una carga emocional, sino que además, el vínculo entre dos personas que se abrazan se fortalece. Número 10. Abrazarte ayuda a comunicar tus sentimientos de una manera que las palabras no pueden. Ya sea consciente o inconscientemente, la forma en que interactuamos físicamente con las personas comunica mucho. El tacto es el primero de nuestros sentidos en desarrollarse en el útero, y alcanza la madurez mucho antes de que lo hagan los otros sentidos. Como resultado, el contacto interpersonal como los abrazos, desempeña un papel importante en el bienestar emocional. Para finalizar, recuerda, los abrazos son gratis y tienen un efecto increíble sobre tu salud mental y física. A partir de ahora, empieza a dar más abrazos. Es una de las mejores y más sencillas maneras de estar feliz y más relajado. Hasta un próximo video.